No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas la gente se hace nadie Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí me falta el sueño No quiero andar así Batiendo un corazón de amor sin dueño Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo mas grande se hará Lo mas pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender Tratando de entender quien hizo Un infierno el paraíso No te vayas nunca No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tu no estas aquí me quema el aire Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tu no estás aquí Si tu no estas aquí sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Si tu no estas aquí no se Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí.